A propósito de la selga, con esto que hablabas de la semilla, la selga, como vos decías, que no es la misma variedad, que eso mucha gente no lo sabe, piensa que en la selga hay una sola variedad. No, sí, convengamos que hay muchas variedades de todas las especies. Bueno, pero no es algo que se sepa tanto, porque uno las ve iguales todo el año, la selga, cuando va a la verdulería, que es la que se llama de casa. La selga de primavera-verano que semilló. Sí. ¿Yo tengo que limpiar ese terreno o puedo dejar para ver qué pasa? Muy buena pregunta. La idea es, yo más o menos voy sacando la cuenta siempre, que la cantidad de semillas que yo entrego en todo mi territorio a través del programa Pro Huerta, equivale más o menos a lo que puede ser una plantación familiar de selga en cualquier huerta. O sea, cualquier huerta, por chica que sea, con plantación de selga, la producción de semillas que tiene esa plantación, cubre como para que yo reparta en todo el territorio de Partido Bolívar y 9 de Julio, por ejemplo. En volumen, como para dar una idea de la cantidad que se produce, ¿no? Una planta buena, con buen porte, que es más alta que yo, o más frondosa, esto porque yo le he probado las mías, te da por lo menos capaz que medio kilo de semilla. Es calcular una muy buena planta y si no, bueno, ponele, si tuviste más o menos, entre hasta tres plantas, pero entre una y tres plantas llegaba medio kilo de semilla, pero de seguro. Y semillas de muy buena calidad. Entonces, esas semillas, si vos las vas dejando, o sea, vos vas dejando un rincón, más ahí lado, con tres o cuatro plantitas, para que también se crucen entre ellas, va a generar una cantidad de semillas que, bueno, que por lo menos por tres años no va a necesitar conseguir, ¿no? Y son también adaptadas al lugar donde se hicieron. Esto es lo que estamos fomentando justamente ahora, que es la autoproducción de semillas. En todo lo que es verdes, podemos tirarnos a producir semillas, a quembo oliva. Después de otros casos, bueno, depende de cada especie si conviene o no. En el caso del zapallo, vos pruebas el ejemplo tuyo, de tu híbrido, digamos, que nos pasa eso, que los zapallos, por ejemplo, son muy fáciles de cruzarse. Estoy produciendo zapallos que no tienen nombre. Claro, tenemos que ver, tengo que ir a la huerta. Hay que ir a la huerta, hay que ir a la huerta. Sí, compromiso ahora, compromiso sonido. Pero bueno. Podemos bautizarlo. Es bueno saber que ustedes hablan con conocimiento de causa. Zapallos agro MP. Exacto. ¿Qué les iba a decir? Pero bueno, en ese caso, como ustedes vieron, puede haber zapallos cruzados en los cuales toman características de las flores que se cruzaron, digamos, de las variedades que se han cruzado entre sí. Y eso que nos lleva a que la semilla que plantamos, no sabemos qué puede salir. Puede salir una característica de uno, de otro, de los dos. Para evitar esas cosas, por ejemplo, en el caso del zapallo, se hacen siembras o los cultivos se van haciendo en fechas diferidas. Entonces vos le das 15, 20 días entre uno y otro. Y de esa manera cambia un poco el tiempo de floración. Pero en el caso de la selga, es lo que te decía, que las semillas, estas que uno deja, uno puede juntar algunas. Y con esta cantidad de semillas tenemos para juntar y para dejar, a ver dónde salen solas. ¿Y qué pasa? También en ese caso, cuando uno deja que la semilla caiga en el suelo, después nos encontramos que aparecen en un lugar que ni nos esperábamos, una planta de selga. Y eso es que, perdón, que la planta encuentra el sitio justo dentro del lugar que mejor le conviene a ella para salir, no el que nosotros le elegimos, ¿no? A eso también quería llegar. Con respecto a lo que hablábamos del zapallo, de los cruzamientos, ¿está bueno para jugar con esto de las variedades cuando vos tenés disponibilidad de terreno? Probar a ver qué variedades salen, porque por ahí tenés cosechas muy interesantes de cosas poco convencionales. O sea, mirá, pero el asunto es que es tan fácil la hibridación de zapallos. Y puede llegar a ser... No, el tema es que puede llegar a ser peligrosa, porque ahí es donde salen los zapallitos de tronco, por ejemplo, los tóxicos. Los amargos. Claro, los zapallos amargos. ¿Y qué pasa? Como para que tengan una idea, hay una ley, no recuerdo cuál es el número, pero hay una ley que prohíbe la venta de semillas de zapallo hechas en forma local. Tiene que estar certificada para ver dónde salió. ¿Por qué? Justamente porque no sabés qué es lo que va a salir ni qué características va a tener. Y un zapallo amargo te arruina una huerta completa. Además te arruina la vida, porque si te puede llegar a descomponer como... No, 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 son tóxicos. Entonces, sí, por ley está prohibida, por ejemplo, la comercialización de semillas de zapallo que no tengan una certificación de origen. Eso, para que te dé una idea, que llegamos desde la selga, que la tiramos y podemos tirarla como quiera, o podemos ver qué pasa, y nos arriesgamos a que salga más chiquita, más grande, u otra planta diferente, pero siempre van a tener las características verdes, digamos, que la caracterizan. Y en el caso de zapallo, todo lo contrario. Directamente ni se recomienda guardar semillas, salvo que vos tengas un sistema en el cual... Sí, ya estás. O sea, vos con tus semillas, digamos, hacés las pruebas que quieras, digamos, pero no se las podés dar a otro. No se pueden intercambiar. Una cosa así.